Francia movilizará miles de policías y agentes de seguridad para la Eurocopa de fútbol que tendrá lugar el mes próximo. En total, señoras y señores, 90.000 personas, incluida la Policía Nacional y Fuerzas de Seguridad Locales, agentes de seguridad privados y voluntarios, se ocuparán de la seguridad para la Eurocopa 2016. 90.000 personas, para darles una idea, es un poco más que la capacidad de un estadio. El ministro aseguró además que las autoridades hacen todo para evitar un ataque terrorista durante el torneo. Añadió de todas formas que no tiene conocimiento de una amenaza específica contra alguno de los equipos. El Stade de France fue uno de los blancos de los atentados del 13 de noviembre pasado en París.